de Telchac, puerto, y otras localidades cercanas por allá en Yucatán, sufrieron la avería de sus automóviles cuando acudieron a cargar gasolina en una estación del lugar misma que resultó vender agua con gasolina o gasolina con agua, más bien dicho. La indignación causada entre los automovilistas de Telchac y sus alrededores allá en Yucatán es después de que varios usuarios denunciaran que una gasolinera situada en la salida hacia el municipio de Motul vendió gasolina contaminada con agua, causando graves daños a numerosos vehículos. Yo no sé por qué hacen esto los propietarios de las gasolineras, amigos de la auditoria. Mira, pues, ¿qué creen que estamos agarrando curas aquí nomás, no? Ey, pon orden ahí, caballete con la puerta, hombre, ya, ya entra este, todo mundo aquí. Me agarraron en la pasión. Es gran Alejandro, por favor, gran Alejandro, seriedad, por favor, hombre, aquí estamos concentrados, llegan y abren la puerta como si nada, por favor, hombre. El caso es, mira, ya me sacaron de concentración, ya no sé ni qué estaba diciendo. De la gasolina. Ah, lo de la gasolina. Yo no sé por qué los gasolineros se quieren pasar de listos y de pronto te venden los litros incompletos, te venden una gasolina totalmente rebajada, no, no, de plano, amigos del auditorio, si venden en volumen las gasolineras, van a tener muchísimo más clientes. El día que salga una gasolinera cien por ciento honesta, van a tener muchísimos más clientes y no se van a dar abasto con tantos clientes que van a tener, pero le sacan una millonada a la venta diaria de gasolina, con gasolinas rebajadas, con gasolinas de 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 un nivel no tan óptimo, y cara también por acá en nuestro país. Ante esta situación los afectados acudieron a las autoridades del ayuntamiento, fíjate, al ayuntamiento fueron, no fueron a la Profeco, se fueron al ayuntamiento para exigir la clausura, precisamente la gasolinera. Igual y sí. Ah, no, ya hay un módulo aquí en el en el palacio. Hay un módulo pichurriento con una silla. Hijo. Y te y te dicen, oiga, necesito que vaya a la tienda usted al comer. No, nosotros nada más recibimos que acá, y de aquí la recibimos y las mandamos a Hermosillo. O sea, pusieron alguien sin dientes, pues como se dice en el argot popular, caballo. Está molacho, pues no puede hacer nada. No puede hacer nada. Dice que nada más recibe que para mandarlas a Hermosillo y párale de contar. El caso es que se fueron ahí al al ayuntamiento donde estaban muy molestos, muy encabritados, y en respuesta a la policía municipal se presentó en la estación y tras una serie de investigaciones se decidió suspender temporalmente el servicio de venta de combustible en la bomba que despacha gasolina Premium. ¿Cómo? O sea, en la Premium están vendiendo esto, caballo. La cara, en la cara. La rojita, pues, la rojita. Señalada por los usuarios como la fuente del combustible adulterado durante el proceso. ¿Y sabes quién le echaron la culpa? ¿A quién? Al Alberto. Al Alberto. Al huracán. Al huracán, que porque llegó y trajo mucha agua y se metió a los tanques donde tienen la gasolina también. No creo, ¿no, caballo? No creo. Se supone que están bien sellados. Durante el proceso de inspección, los empleados de la gasolinera intentaron contactar al gerente identificado como el Jacob Velázquez, quien no respondió a las llamadas, que iba a responder. Estaba ardiendo el rancho y quería que respondieran las llamadas. Qué ocurrente, ¿no? Aumentando así la frustración y el descontento entre los clientes afectados. Total que a todos se les descompuso el carro por echarle prácticamente gasolina, agua, en vez de gasolina a sus vehículos. Uno de los empleados de la estación sugirió que la contaminación pudo haber sido causada por la infiltración de agua de lluvia en los depósitos de la gasolina. Fíjese lo que le platicaba. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para calmar a los perjudicados, quienes han hecho un llamado a los residentes de varias localidades. Obviamente, descompusieron carros arriba de los 500 mil pesos, caballo. O sea, no creo que la charanguita, por ejemplo, del Garalejandro le vaya a echar roja. ¿No? No. Se nos vuelve loco el carro si le echan roja. Empieza a toser por todos lados. ¿No, Garalejandro? O a mi carro, no le voy a echar roja también. A los de la roja le echan los carros de 500 mil pesos en adelante, pues. Por eso están bastante molestos y no fueron uno, ni dos, ni tres. Fueron varios automovilistas.